Yo me siento al fin feliz La tristeza no es para mi Y que me importa lo que hoy vi Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no Si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Si es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir Quiero ir De Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormirnos a acabar con París Te juro que jamás te vas a arrepentir Ay no me digas no Si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Si es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Dame cabelo baby Lo mejor, lo mejor Eres tú Suéltate el pelo y juega entre las olas Sobre la arena, la orilla del mar Prepárate que la noche no perdona Prepárate que la noche no perdona Ven que nos vamos de marcha otra vez Mañana, mañana Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Y es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Lo mejor, lo mejor, lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida eres tú Abubar Lo mejor de mi vida eres tú Dame, dame a lo baby Te, 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 me... Te, 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 te... ¡Gracias! ¡Gracias! Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Qué bien, qué bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que este náufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorada Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada Yo estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que bien, que bien me hace amarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!